Wey, me acaban de dar pitazo De que ya subieron el trailer de los Squid Craft Ahorita lo veamos Pues si no, ahí sí lo vemos, sí lo vemos No lo vayan a ver sin mí, ¿ok? Ok Wey, con la novedad de que se nos va a acabar ya el Epotify El Epotify también se paga Chido el setup Se ve más mejor todo Gracias, Arter Y todavía no acabamos Todavía no acabamos Falta un mueble aquí atrás Y faltan unas cosas que vamos a poner en las paredes ¡Épico! Ahí va, ahí va, ya Ahí más o menos va Todavía faltan algunas cosillas por ahí, pero ahí va ya A ver, vamos a poner esto Vamos a ver cómo está el sonido Está poderoso Está potente Ahí estamos, ahí estamos Vamos a ver el trailer de los Squid Craft Games Date quieto, date quieto Ya ya no va a acabar la suscripción Nomás no diga nada, ¿ok? Ok ¡Ay, mis ojos! ¡Ay, mis ojos! ¡Ay, mis ojos! ¡Squid Craft 3! ¡Squid Craft 3! ¡Estamos listos! Esto es cine, Marta. Esto es cine. Esto es verdadero cine. ¡Huevón! ¿Cómo hicieron un barco de este tamaño en Minecraft? Eufonia, claro está. ¡No! ¡No! ¿Y esa billetita? Me gustaría darles un acordial bienvenida. Todos los presentes participarán en juegos diferentes durante seis días. Aquellos que ganen todos los juegos obtendrán un hermoso premio en efectivo. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Gracias! Este aquí era el Rubius, no El que estaba, el que estaba tocando era el Rubius Bueno, hay algo que Ufonia no haga bien Hay algo que Ufonia no haga bien Esto no es verdadero cine Esto fue El trailer de los Squid Craft 3 Vaya De verdad, de verdad Hay algo que Ufonia no haga bien Es pregunta seria Hola bebé, ¿qué más fue? ¿Tú quieres andar? Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo ¿Te imaginas entrar a los Squid Craft? ¿Te imaginas? Porque nosotros entramos a uno de Squid Craft Pero son de Latam También están medio turbios Están medio pesados Porque, este... Está padre Va a haber gente bastante, pues Conocida realmente Gente que ahorita está en desafío Gente que, o sea, así Es diferente La trama es la misma La gente, pues, más o menos Van, pues, ciertas personitas conocidas Te digo Ojo, Twitch Rivals Era la voz de Thanos, ¿verdad? Sí, es Thanos Tremendo el Rubius Luzu Games Se los llevó al pez Uy, me espantó, eh Me dio risa, pero me espantó Por cierto, habrá la segunda temporada de Squid Games En Netflix No tengo Netflix No tengo Netflix Tengo... Tengo cara de que tengo ingresos para ver Netflix Porque no tengo Préstame tu cuenta Vamos a ver ¿Quién es Luzu Games? Luzu, Luzu El de... El... El de Cabellito Largo A ver Luzu Games El amigo de Auron Sí, 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 sí Ya lo conozco Ese sí es un Luzu Cuéntame un chisme ¿Cuál es el chisme? ¿Cuál es tu chisme de la semana, weón? Entonces, Squid Craft será el próximo año No, se supone que empieza en una semana Si te platicara mi chisme Tendrán que silenciarme ¿Por qué? Amortigua, tanquea, mándalo Que los de la prepa se quieren juntar Después de casi 15 años ¡No! ¡Júramelo! El 12, ¿no? Creo que sí Empieza de seguro esto en una semana Y todos con hijos de seguro Todos con hijos, todos casados Y llega uno acá toda vez con... En vez de abrazado Al bebé, el abrazado a la botella, weón ¿Y vas a ir? Sí, yo... Ese es el de la botella Te fue bien en la prepa A mí me fue terrible en la prepa A mí me fue de la chisme Aparte de que fui 6 meses Y me salí de esta Y luego fui a otra Y luego fui a otra Así anduve del tingo al tango, mano Hasta que acabé mi prepa Pero en la primera Me fue horrible Fue la mejor etapa, según En serio La prepa ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se comía? La neta A mí también me fue mal Tengo malos recuerdos A mí lo que me hubiese tocado online Fue la universidad Yo fui el niño bulleado Desde el kinder hasta la secundaria Pero en la prepa te fue bien ¿Y por qué te hacían bullying? A mí me encantó la prepa En secundaria me hacían bullying Amando poder ¿Por qué te hacían bullying? Por gordito Ah, pero es lo normal, ¿no? Bueno, a mí también me hacían mucho bullying Por gordita Y ahorita todas las que me hacían bullying Estaban bien feas Eran bien mierda Sí, así es la gente La neta Así es la gente Y ya está ¿La universidad también te tocó algún año En pandemia o no? Porque según yo duró dos años, ¿no? Que no iban a la escuela Yo la verdad no recuerdo Por qué el bullying Si estaba gordito y era listo Pero sabe Es que la gente es bien envidiosa, ¿o no? No, la uni no Por lo menos Porque en la universidad Se dice que también es una muy buena etapa Se dice Por eso mismo me pasó Por eso aplicado y gordito Aparte nunca me gustó pelearme Ay, tú los hubieras metido 10 macanazos a cada uno Y listo Para que se les quite A mí unas del salón Me decían de cosas por mi ceja Pero por envidiosas Nembre Que si me las sacaba o algo Y nembre ¿Tienes bonita ceja? Yo no Pero me las sé arreglar Uno tiene que aprender mañas Cuando es fea Uno tiene que aprender mañas Una vez lo iba a hacer Pero me quitaron al morro Y me dio un chingo de coraje Sí, porque te quedaste Con el coraje atorado, mano Hasta a mí me hubiera dado coraje La única etapa más o menos chida Fue la prepa Al principio iba a hacer otra vez El buleado Pero me apliqué ¿Qué? Te aplicaste como que te aplicaste Y ya fue así como me bajé de peso Me metí al equipo de fútbol Medio entré al equipo de americanos Solo fui a un entrenamiento Y luego me metí a la banda de guerra Fui a la iglesia Y comencé a convivir más Con otras personas Y desarrollaste una buena personalidad La verdad Me imagino que bajaste de peso Desarrollaste tu personalidad Y ahora era El futbolista de la escuela, ¿no? Y si o no Todos los temas de la escuela Los que te hacían bullying Se pusieron bien horribles, mano Te lo juro Te lo juro Que todas las morras Que a mí me criticaban O que me hacían bullying Se pusieron bien ojete Todas Todas y cada una de estas Es que normalmente Cuando creces bonita Cuando creces delgadita No te cuidas Y cuando creces Terrible Así como uno Acá como tu servidora Intentas empezarte a cuidar Entonces ellas van creciendo Y piensan que el cuerpo Y la carita Se las va a quedar bonita Para siempre Y no es así No es así Hay que cuidarse Hay que moverle Yo por eso quiero ser La señora del yoga Para dedicarme nomás A ponerme Skincare Amá, pediré trabajo En un oxo Formaré parte del meme No hay sistema, joven ¿En serio? Dijen que pagan bien en los oxos Pero tienen los horarios Bien ojete Tú también estás ojete A lo mejor con el autoestima Hasta el piso Pero con el ego Hasta el cielo Pues para mí la prepa Fue traumática Más que buena Pero sobre todo Por eso que te digo Que tuve que cambiarme De una prepa a otra De una prepa a otra Ok Dime Inche gallo 2V Volví Como cacho ya volvió Yo me voy al baño Arrumirururu 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 Swagger Down the street With your Red lips And funky beat You better Halt your head Up to the sky I'm gonna go with you Till the day I die Hey ¡Gracias por ver!